Ludiven José León Quiñones, de 43 años, resultó herido a puñal en medio de un atraco en el cual le pretendían hurtar su celular. El hecho ocurrió en el barrio Loperena de la ciudad de Baidupar, cerca de la iglesia Tres Avemarías, la mañana de este lunes. El mencionado fue llevado al hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Baidupar, siendo ingresado a la sala de rayos X y se encuentra estable de salud. La policía se encuentra investigando el caso para dar con la captura del responsable. Gerson Laureano Romero Dávila, de 23 años, de ocupación manguero, fue herido a puñal en medio de un intento de atraco en el barrio La Victoria de Baidupar. Informaciones sumistradas a CNC Noticias Baidupar dan cuenta que Romero Dávila estaba tumbando mangos en el mencionado sector cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes le pidieron dinero y el al oponerse lo apuñalaron. Además, le intentaron robar su carretilla, pero la comunidad salió a ver lo que sucedía. La policía llegó al sitio donde sucedió el caso y se pudo llevar al afectado al hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Bipar, donde se encuentra estable de salud. Un grupo de habitantes del sector del 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí, protagonizó disturbios en los que las autoridades policiales tuvieron que intervenir. Al parecer, varias personas pedían alimentos para ellos y sus hijos, pero a la protesta se sumaron algunos vándalos que lanzaron piedras a las viviendas. Situación conocida por el escuadro móvil antidisturbios ESMAD, quien tuvo que intervenir para evitar que los desadactados siguieran haciendo de las suyas. Las autoridades indicaron que seguirán realizando operativos en los barrios de Bayupar para evitar aglomeración de personas en medio de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!